EPICAS BATALLAS DE RAP DEL FRIQUISMO DANTE CONTRA KRATOS VAMOS Descendiendo desde el monte olimpo ha llegado Kratos El rey de los platos manejando espadas igual que los micros Dante, vas a pasar un mal rato Voy a apretar tu corona de espinas para atravesar esa inmunda cabeza Y a destrozar tu armadura mediante misterio No creo que te salves y rezas Este será el comienzo de tu fin Con tus tripas voy a hacerme un festín Me copias hasta los quick ten events Pero jamás podrás igualarme a mi Lanzo mejores versos que Virgilio Voy a matarte aunque tu ya estés muerto Añade tu derrota en este combate a la cruz que ahora llevas cosida en tu cuerpo Dios mio, santo señor Solo te pido que hagas el favor De conducir por la senda correcta este impío maligno y sucio pecador Ah no, debes sufrir Si esa es tu voluntad se ha de cumplir Yo seré el castigador de este sucio traidor de la fe Tu vida acaba aquí Soy el en sí más cristiano y el más veterano En despedazar gente con saña Voy a desgarrar tu linda faldita Con el feroz corte de mi gran guadaña Verte maquillado como un drag queen Me da náuseas y vómitos Eres estabilis un pobre infeliz Que quiere ser Ben Johnson Cuando no llega ni a medio Bruce Willis No se bien que da mas asco Si tu peli de anime o tus rimas Debiste quedarte en el limbo No eres consciente de lo que se te viene encima ¿Luchas en nombre de un dios? Bueno Tráemelo para darle una paliza Creo que tendré mucho mejor aspecto cuando te mate y me pegue tus cenizas Corre, corre los nueve círculos del infierno Te crees poderoso y muy cool ¡Bah! Tonterías Son más peligrosos los círculos de Google Plus ¡Uh! ¿Por qué te mataron por la espalda con un cuchillo de mierda? Que tonto dolai Que esperar de un copión que se llama como el emo triste de Debbie My Cry Soy el auténtico Dante No ese pobre fijo albino que no viene al caso Sin duda usaré tu calva como bola mágica pa' predecir tu fracaso Cuando te venzas solamente seré uno más a quien debas venganza Abre la caja de Pandora pues en esta lucha no tienes ninguna esperanza Pasa si quieres Siéntame Sabes que si vienes no podrás volver Al menos yo salve a Beatriz No puedes decir lo mismo de tu hija y tu mujer Voy a volverte un fantasma de veras Y así Grecia entera se quedará atónita Con que eres espartano ¿eh? Pues acabarás igual que Leonidas El enterrador cavaba tu tumba porque conocía mi don Quítate de la cara esa menstruación Te condeno al fuego de la perdición Ya regresé del infierno numerosas veces Puedes verlo en Wikipedia Salir del averno para mi es tan fácil y alegre como una divina comedia Ya no perdono ni media Quiero escuchar tus huesos triturados Si he derrotado a gorgonas, cíclopes y dioses como no matar a un soldado Tras esta cruzada tu juego pasará a llamarse Trabajo de extensión Vuelvo al dios de la guerra un siervo de la muerte Alabado sea yo ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Tú decides Tú decides E-ey-ey, Ey-ey, E-ey, Ey-ey-ey, Ey-ey-eyey Y-ey, ey-eyeyテ PG keptzvat today aleаф